¡Y yo que paso! Estamos aquí en Mission Crane y vamos a traeros la skin de Lulu, Guardianes de las Estrellas. ¡Aquí está! ¡1300 y pico Río Point! ¡Un aspecto verdoso! Que yo recordé pues no tenía ninguna skin así. Y pues así muy... muy mono, ¿no? Vamos a ver las animaciones y luego ya veremos las habilidades. Puedo ir a una twirl. ¡Wow! 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 ¡Vamos a por otra vez! ¡Haaa! ¡Haaa! ¡Haaaaa! ¡Aaa! 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 ¡Vamos! La E sobre el enemigo. La W sobre el enemigo. Aquí tenemos el movimiento de cuando corre mucho. Esta skin de Lulu. Y, pues, nos queda... Nos queda matarnos. Vamos a tirar el ring. Vamos a matarnos. Por aquí, por aquí. Corre, corre, Lulu. Vámonos que nos vamos. Ahí estamos. Pues esta skin de Gordian está muy guay. Lo verdad es que... Demoran bastante. No ha hecho nada al respawnear. Y, pues, vamos a... A vaciar a ver qué tal. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bastante guapo el vaqueo. Y, bueno, pues, esta es la skin de Lulu. Guardiana de las estrellas... Bastante guapa. Lulu... La verdad es que no sé, Lulu no es un personaje que luzca mucho las skins, os lo digo también, pero bueno, no está nada mal, la verdad es que de hecho está muy bien. Este skin vale 1350 o 1320 real points y bueno, pues me podéis comentar vosotros cuál es la skin que preferís de Lulu y qué os parece este skin, por supuesto, ¿vale? Así que nada, pues espero que os haya gustado, like favorito y tal, ya sabéis que ayuda un montón y que cualquier cosa en arroba que misión creéis, me comentáis lo que queráis, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos pronto.